Muy buenas noches, don Carlos Cuesta, don Juan de Dios, doña Carmen, ¿qué tal están ustedes? Bien, bien, bien. Aunque nos has pillado ya en una parte del programa en la que estamos teniendo que dar noticias un tanto lamentables. Antes nos hemos pegado un baño de alegría con el triunfo de Nadal, bueno, pues ahora nos ha tocado tener que contar lo que está fraguando, lo que está preparando Pedro Sánchez con el tema de los setarras. Y te lo pregunto tal cual, Luis. ¿Tú tienes alguna duda de que efectivamente los van a soltar? No, simplemente lo que están es intentando buscar todos los medios, todos los atajos, todas las posibilidades para irlo soltando. La decisión la tienen tomada. El Partido Socialista es un partido que ha estado desde hace muchísimos años en plena negociación de sangre con ETA. Ya mientras que proponía al Partido Popular una legislación antiterrorista en el año 97, mandaban a Ege Guren, presidente del Partido Socialista del País Vasco, a negociar con Josu Ternera. Es decir, lo estaban haciendo simultáneamente. Y desde entonces aquí el Partido Socialista no ha parado jamás de intentar por todos los medios que los asesinos de ETA no paguen lo que deben por sus crímenes. Y bueno, pues lo acabamos de ver. Están con los temas de beneficios penitenciarios, traslado de las competencias de prisiones al País Vasco. Están también intentando modificar la legislación que impide soltar a ciertos setarras. La norma que en 2014 aprobó el gobierno de Rajoy y que introducía una serie de limitaciones para la transposición de una directiva europea sobre cumplimiento de penas en distintos países. Bueno, el gobierno de Rajoy introdujo ahí un par de salvaguardas para evitar que se beneficiaran excesivamente los setarras del tiempo que hubieran cumplido en Francia. Aquello fue recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dio la razón a España en 2018. Es decir, que estamos haciendo las cosas correctamente. Bueno, pues Pedro Sánchez quiere cargarse aquellas salvaguardas que Rajoy introdujo en aquella ley orgánica de 2014. De tal manera que los setarras se beneficien del tiempo cumplido en Francia por otros delitos distintos. Con lo cual nos podemos encontrar con que gente que iba a salir en el año 2030 y pico de la cárcel pueda estar al año que viene tranquilamente paseando y tomando chiquitos mientras sus víctimas están en el cementerio. Esto, don Luis, tampoco hace falta ser Einstein para darse cuenta de que los grandes triunfadores evidentemente van a ser los partidos más radicales. En el caso del País Vasco, pues los proletarras, es decir, Bildu, Esquerra como aliado de Bildu y como una especie de partner, como una especie de socio en Cataluña, pues también de hecho tienen una agenda de actuación conjunta. Tú tienes la misma sensación que tengo yo de que el eje que ha trazado, porque lo ha trazado el Partido Socialista y se negoció en época de José Luis Rodríguez Zapatero, consiste en vosotros, es decir, Bildu y Esquerra, me regaláis los votos y la gobernabilidad desde País Vasco y Cataluña y yo mantengo una gobernabilidad que os va permitiendo avanzar en vuestra agenda. Ojo, su agenda es la de la destrucción de España. Sí, sí, es en eso en lo que estamos y no hay más que ver la acción de gobierno de Pedro Sánchez, pero a mí lo que me llama la atención es la profunda indignidad moral, porque recordemos que Pedro Sánchez está haciendo esto con los mismos, que no es que hayan matado a 900 españoles de todas las clases y condiciones sociales y profesiones y sexos y edades, no, es que entre ellos han matado a numerosos militantes socialistas y el Partido Socialista, a pesar de eso, está dispuesto a conceder lo que sea a quienes tienen las manos manchadas de sangre de españoles y, en particular, de sangre de políticos socialistas. Y, además, todo con una humillación constante, humillación constante a España, pero también al propio Pedro Sánchez, y lo hemos visto recientemente con el asunto de los homenajes a los etarras, donde, de cara a los presupuestos, Pedro Sánchez, que no necesitaba los votos de Bildu para la aprobación de los presupuestos, pues, a pesar de todo, quiso contar con esos votos, entonces, claro, para evitar un poco el desgaste de opinión pública, le dijo a los de Bildu, oye, haz algo con los homenajes a Etarras, y entonces, pues, salió Otegui diciendo, bueno, que, en fin, no se celebrarían homenajes. Una vez aprobados los presupuestos, a los tres minutos estaban otra vez con los homenajes. Les importa todo tres narices a los etarras. Han triunfado. Están, que se salen, están contentos, tienen a un gobierno que hace lo que ellos quieren. Lo que le mandan. Son los que mandan, y en estos momentos, pues, los asesinos han triunfado. Y, bueno, pues, nada, se lo tenemos que agradecer a Pedro Sánchez, ojo, y a quienes han votado tanto tiempo a este Partido Socialista que chapotean la sangre de las víctimas. Don Luis del Pino, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo, don Carlos. Nos vamos a ir a publicidad.